... Todo a marcha, viento en popa, dentro de lo que es el proceso Eleccionario del Partido de la Liberación Dominicana Con una cantidad de aproximadamente 45 centros de votación Diseminado en toda la geografía de San Francisco Macorís Ya se encuentran activados, votando, organizadamente Transcurriendo este proceso con toda normalidad Dentro de lo que es el proceso democrático en nuestra organización política Da gusto ver si llegaron a tiempo, ha sido entregado Ya están en todos los centros Los centros están ejerciendo el sufragio Y de una forma organizada, con su padrón Donde todo ha aparecido en un 99% Y todo está transcurriendo en orden, en paz y en tranquilidad Muestra de esto, es como ustedes ven aquí en este comando de campaña Cómo está fluyendo la gente de una forma organizada Fruto de que el proceso ha sido organizado Ha sido transparente Y nosotros estamos en el proceso de la fiesta de la democracia organizada Por nuestra organización política Donde al final, cuando ya caiga la noche Tendremos las ganadoras y los ganadores Que nos van a representar al Partido de la Liberación Dominicana En las próximas elecciones Tenemos un centro de votación acá en el Liceo Bersilia Pepín En la escuela Gregorio Luperón de Viste el Valle En la escuela Cruz Almanzar En el Curne Viejo de acá de la Avenida Libertad Tenemos un centro de votación En Loma de la Joya En Jaya, en La Peña En el Cercado En la escuela del Cercado En Bomba de Zenobí El Calmito En la Cruz de Zenobí Tenemos centro de votación también En los Aguayo De manera que Tenemos centro de votación en la escuela Manuel María Castillo En la Padre Hebrea En la escuela de acá de San Martín Y déjame ver También tenemos centro de votación en la Salvador Ten De manera que Esa es en términos generales La votación que tenemos Los centros de votación También tenemos en Juan Pablo Duarte ¿Cómo me dice? Bueno Hicimos un llamado para que todos los centros Aperturaran a las 8 de la mañana Y cierren hasta que haya gente en fila votando Oficialmente sería hasta las 5 Pero decían compañeros que están en fila Que no cierren el centro Sino que los dejen que voten De acuerdo Va excelente aquí en esta mesa Este es el intermedio Antonio Vargas Cruz Norte Que encabeza el compañero Emanuel Trinidad Puello Como presidente del intermedio Quien les habla El presidente de la mesa Y vicepresidente del intermedio A la vez Freddy Rosario Va excelente hasta ahora Con mucho orden Y esperamos que siga así el proceso Hasta terminar las votaciones Esperamos que el vote De un 70% a 80% Pues no decir 100% Gracias Una persona Ellos dicen que votó Pero realmente esa persona no votó Entonces La cédula está ahí Que se está buscando en el padrón No aparece Y ellos dicen que votó Pero realmente la persona no votó Por eso lo vamos a solucionar ahora mismo Todo Lo único que ha sido este problema Todo también Doctor Rodríguez Que es el presidente Que es el presidente La falta de respeto Que es el presidente La señora de ahí se puede Oye la situación es la siguiente La situación es la siguiente La situación es la siguiente Se me dice Que hay una persona Que no aparece Dice que el presidente, que el presidente, no, por favor escúchame, por favor escúchame.